Estamos aquí en los alrededores del parque central a un costado de la iglesia católica a la expectativa de la quema del chutech en este sábado de gloria, ya domingo de resurrección en la quema del chutech y vemos en esta calle pues muchas personas ahí le están echando fuego y empieza la quema ¡Daniel, Daniel! ¡Están empujando! ¡Están empujando! ¡Venganse para acá porque tiene mucho suerte! ¡Venganse! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡No! ¡ kilo! ¡Gracias! 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 Y más o menos está terminando de esta forma, como bastante peligroso. Esperamos que no haya ningún quemado dentro de toda la multitud.